Como cada año, agradecerles que estén con nosotros para ayudarnos a difundir este evento que, como ya se ha mencionado en otras ocasiones, cada vez toma más relevancia, no solo en el ámbito local, sino en el nacional e incluso en el internacional, ya que recordarán ustedes que en algún momento el diario El País de España lo nombró como el festival de frecuencia más importante de México. Y pues en esa característica les agradecemos la presencia para justamente develar el día de hoy la convocatoria del Premio Nacional. Queremos hacer la aclaración para quienes leerán o verán por los medios que ustedes representan que ha crecido de un tiempo para acá, en el 2007 para acá, se convirtió en otro aspecto que fue el grado de internacional, pero esta convocatoria es específicamente del Premio Nacional de Poesía en su versión 2019. Para las cuestiones de los pormenores, vamos a estar con mucho gusto atendiendo sus preguntas. También me necesito recordar que el año pasado se rompieron todas las barreras de las 200 obras enviadas para concurso, rebasamos los 200 y esperamos que este año con las noticias que se tienen por dar aún siga incrementándose más la participación de los poetas que no necesariamente siendo nacidos o habiendo sido nacidos en la República Mexicana sean residentes de la República Mexicana o en el interior o en cualquier lugar de nuestro país. Sin más preámbulos, entonces, esa sería la idea. Les agradecemos su presencia, pues, y ya estará en sus manos en unos momentos la convocatoria para que ustedes, con su benevolencia, nos hagan favor de difundirla. Muchas gracias. En presentar de manera oficial nuestra convocatoria al Premio Nacional de Poesía Juan Juan López Velarde correspondiente a 2019. En el contexto, les recuerdo a ustedes que la universidad organiza y celebra este premio desde 1982, pero que su tradición se remonta hasta aquellos juegos florales que tanto distinguieron en su momento al Instituto de Ciencias Autónomo de Zacatecas, a su entorno social y a su entorno académico. Continuadora de esta tradición y creadora de una tradición nueva, la universidad ratifica entonces así su irrenunciable interés en contribuir al fomento de la lectura y del aprecio de la poesía que se escribe y que circula hoy en México, es decir, de la contemporánea sensibilidad poética que se manifiesta o que se percibe hoy en México. Indiscutiblemente, más que necesario dentro de la compleja época en que vivimos. Testimonios de lo anterior los encontrarán ustedes en la continuidad misma del premio, en la edición de sus sucesivos libros triunfadores y en la adicional organización de nuestro hoy festival internacional de poesía. Obviamente, la universidad ratifica entonces así también su irrenunciable interés en contribuir a la preservación de la memoria de nuestro poeta mayor, Ramón López Velarca, de la aprobada y magnificencia de su obra, de su herencia abierta al porvenir de las lectoras y de los lectores. En efecto, desde siempre, la universidad ha creído que la sola trascendencia que el nombre de Ramón López Velarde involucra, justifica el mantenimiento de un premio de poesía, de un festival internacional de poesía, de un ámbito propicio reservado a la mejor expresividad de los creadores del Gero. Gracias a la favorable respuesta que anualmente recibe esta convocatoria, incrementada en calidad y en cantidad, en cada una de sus oportunidades, puedo asegurarles a ustedes que nuestro premio se cuenta ya entre los premios de poesía más importantes que se conceden en México. ¡Gracias!